Y Roldanillo se viste de fiesta, tres celebraciones harán que propios y visitantes disfruten de una variada programación. A continuación les damos a conocer las diferentes festividades. El aniversario número 38 del Museo Rayo, el aniversario 443 de Roldanillo y las fiestas patronales de San Sebastián hacen parte de las celebraciones que podrán disfrutar los propios y visitantes. Roldanillo se viste de fiesta para celebrar la trilogía de sus aniversarios. 443 años de la fundación de la ciudad, los 91 años de nacimiento de nuestro fundador del Museo Rayo, el Maestro Marrallo y los 38 años de actividades del Museo Rayo. Para esta celebración vamos a tener una semana cultural que inicia desde el lunes 14 con una conferencia de arte, vamos a tener conciertos, espectáculos de danza, espectáculos de teatro para disfrutar esta gran celebración. El acto central de aniversario es el sábado 19 de enero a las 4 de la tarde. Allí estaremos inaugurando cuatro nuevas exposiciones, dos del Maestro Rayo, una exposición del Maestro Edgar Negret de sus esculturas y una artista invitada, Nikki Newman. Esas celebraciones se desarrollarán del 14 al 20 de enero. ¡Suscríbete al canal!